Bueno y además de todo esto que es impresionante María Alejandra, obviamente tenemos los paneles con las personas, los líderes más importantes de las empresas más grandes, ¿no? Tenemos medios de comunicación, nos acompaña Colombiano, nos acompaña Terpel, Procter & Gamble, también L'Oreal, o sea, todas las empresas quisimos tenerlas, quisimos que compartieran con nosotros todos estos, todas estas cosas, todas estas iniciativas que han hecho, que han impactado tanto a nivel global y que bueno, que queremos que nos compartan a través de un panel, a través de una pequeña charla, porque también hay algunos que van a tener 15 minutos para platicar, todas estas, ¿cómo te diré? Todas estas herramientas que han ido trabajando durante tanto tiempo y que han impactado positivamente, no solamente el desarrollo de la empresa, sino el desarrollo personal de cada uno de los colaboradores, entonces es un poquito de todo, pero lo importante es que no vas a escuchar nada más, es que vas a llevar herramientas a tu casa, a tu empresa, a tu emprendimiento, para que las apliques vía con ello. Y ellos van a estar en diferentes paneles según la temática, entonces vamos a contar con Grupo Sura, hablando de bienestar, vamos a escuchar las iniciativas de Grupo ISA en temas de sostenibilidad, vamos a aprender de Bancolombia cómo han manejado la diversidad en toda su organización, entonces son grandes marcas que nos van a dejar mucho aprendizaje. Qué bueno, para la Cámara es un placer que podamos asistir y apoyarnos en esto, entonces bueno, que ya sea el 5 de diciembre para aprender sobre todas estas cosas tan interesantes. Gracias, y bueno, y gracias también por el apoyo, ¿no? Para sus afiliados, ¿no? Importante mencionarlo, pueden ir a www.forimpacta.com, usar los códigos que se les dieron a ustedes específicamente, que están, bueno, transmitiendo a todas estas personas que tienen la necesidad, que quieren compartir, que quieren, bueno, aprender y también dejar un granito de arena con todos sus colaboradores, usen los dos códigos CCI10, Impacta15 a la hora de comprar sus boletas y ahí se van a llevar un descuento.